Carmen Lomana es una famosa de nuestro país que si por algo se caracteriza es por estar rodeada de polémica en todo momento. Y es que no deja de realizar comentarios que resultan ofensivos y molestos. Buen ejemplo de esto son sus ataques a rostros conocidos como Mercedes Mila o Rocío Carrasco. Precisamente ahora vuelve a ser noticia por otras declaraciones que ha llevado a cabo. Nos estamos refiriendo a las que ha hecho contra una parte concreta de la silueta de la infanta Sofía. Carmen Lomana remete contra el aspecto de la infanta Sofía. Carmen colabora habitualmente en el programa Espejo Público de Antena 3. Y ejerciendo esta labor es cuando ha suscitado la controversia. Todo se ha desencadenado cuando se le preguntó sobre el estilismo que los reyes y su hija menor llevaron el día de la hispanidad. Sobre esta cuestión, no dudó en dar su punto de vista sobre la imagen del adolescente. Así, expuso, tiene una melena muy bonita. Pero yo para un día tan importante y representativo no le hubiera dejado que la llevara a la pantoja. Se lo hubiera recogido un poquito. A mí esos melenones que van así como con la cortina caída por los lados no me gustan tanto. Es muy típico de esas edades, pero para el día a día, no para este momento. A esto añadió yo se lo hubiera recogido, con algo gracioso. Acto seguido, procedió a hablar del vestuario que llevó la menor. En este sentido, dijo, sobre el vestido tengo que decir que era normal. Como es muy alta, lo vi demasiado corto. Para mi gusto, no tendría que haber enseñado tanto muslo porque ella tiene unas piernas que no le han salido a las de su madre. Le han salido a las de la otra parte y las tiene un poco gordas y como postes. Carmen Lomana muy criticada por sus comentarios sobre la infanta Sofía. Las palabras de la famosa ridiculizando parte del físico de la hija menor de los reyes no han gustado a nadie. Susana Griso, la presentadora del programa donde aquella las dijo, rápidamente salió en defensa de la menor. Lo hizo diciendo, ¡ay, pobrecita! Por favor, ¿cómo puedes decir esto? Pensaba que ibas a hablar de su estilismo no de sus piernas. Y ante este comentario, Lomana respondió, es una monada y estoy encantada. Si no queréis que diga cosas entonces no me preguntéis. Yo lo que estoy haciendo es darle un consejo porque depende de cómo tengas las piernas te puedes poner una mini de vértigo o no. No solo la periodista se escandalizó con las declaraciones de la colaboradora, también lo hicieron los espectadores. Lo cierto es que las redes se llenaron de comentarios en contra de aquella por arremeter contra el físico de una menor. Escribieron mensajes tales como, me parece fatal que esta señora diga semejante cosa sobre una adolescente. Con razón tenemos problemas de trastornos de alimentación, bulimia y anorexia, entre las jóvenes hoy. De igual modo, otros la criticaron siendo mucho más duros. Y le dejaron palabras como estas, si así fuera, ¿qué pasa? Eres una lenguaraz sin empatía. Además, las hay con piernas más llenitas o menos llenitas, pero usted sí tiene una lengua muy gorda llena de veneno y maldad. En esta misma línea encontramos este, esta señora que tiene más operaciones de estética que púas. Tiene un puerco spin. ¿Cómo se atreve a hablar del físico de una adolescente? Y a esto se han unido otros. Meterse con el físico no debería estar permitido en ningún sitio. Y muchísimo menos en medios de comunicación, o mejor las piernas gordas que la cabeza hueca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!